estamos aquí en la casa mira no me conviene comerme las velas pero un huesito esto es como hoy es a cabrón estaba la cabeza del vato si lo vieron ay wey si bien la cabeza del vato o no qué onda qué onda a ver aquí aquí podemos aquí deberíamos cambiar esto o no puede que explote mi stream pero si lo vieron o no qué pido con esa cabeza salió de la nada y si echándole pichy mike echándole piche este ahí salza porque no tienes el residente habilidad y dices ahí vamos a soltarnos con este jueguito con los coloques pero si vieron la cabeza del vato pinche sonrisa tétrica no veo está por acá por la derecha no quiero asomarme de la firma que es un juguete aunque yo que ellos son un juguete y bueno se van las velas a ver si sale luz de mí de mi hoyo abrimos un refri que cool a ver hay una lámpara hay una lámpara no la puso ahí está ok máscaras ok ok y es como el jumanji ay cabrón que te dije qué pedo por qué me estás usando este juego ya no quiero jugar qué está pasando no está mejor que recién edil la neta no espérate a ver voy a abrir el pichy refri aire la pila con la pila puedo prender más luz ay qué pedo chingadera ya estuvo bueno ya acaba la misión speed run hijo de la chingada ya no me asustas una pila ya ya te superé improvisa adapta supera absorbe lo absorbe lo ya no me vas a asustar hijo de la fregada esa cara se ve sospechosa ahí pero a ver esto no lo llevamos 20 20 20 hay que abrir esto ah cuando esa cabeza me asustaba se me iba la luz ahí hay algo para jalar atrás cada vez veo más cosas ustedes lo logran ver amigos ojo ojo ahí yo venía a jugar no que me diera pinche diabetes una caja fuerte ok porque ese vato puede encontrar al niño de la ah unas persianas mira y hay un foco y ahí está el vato pinche cabeza fea no 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 a ver que hago ahora tiene una máscara ah ok que pedo ah hay un gato mira pichigato me asustaste háblele háblele al háblele al pichichavo del 8 jajajaja que es lo que me estaba asustando tanto pichiflash no manches esto da más miedo que resident evil 8 yeah jajaja que paso que paso que fue lo que te asustó mike ayer me invitaron a un stream a comentar mientras lo jugaban oh que chido vamos a invitar un discorcito ahí es bien raro es bien ridículo pero está tan bien ambientado que si te asusta si me contaron que la historia como que está medio curiosa a ver ok pues vente gato tú ya me asustaste mucho hijo de la chingada vamos a llevarnos el refri vamos a llevarnos el mueble la cámara mira este vato que le toma fotos es un raro a ver hay máscaras clavadas está ahí dormido es él no tiene fotos de el mapache de una tele de la gente del pueblo del agujero oh el vato estaba investigando las desapariciones de las personas y la relación que tenían con los agujeros los mapaches vámonos dice lo que es eso me ha volado a asustar no ya no ok pinche gato se mamut el gato se mamut